Este 1 de diciembre arranca la aplicación de la prueba de aptitud académica examen de admisión para las personas inscritas en el proceso de admisión para ingresar a la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica en el 2021. Bajo estricto protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud, se realizará ese examen cuya aplicación se extenderá hasta el 20 de diciembre 2020, según acordaron ambas universidades en coordinación con el Ministerio de Educación Pública. En el caso de la UNA realizarán la prueba 37.545 personas inscritas en el proceso de admisión con miras a iniciar su camino en la educación superior el próximo año. La UNA aplicará la prueba en sus instalaciones los días 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 y 19 de diciembre en horas de la mañana y tarde. Es importante reiterar que simultáneamente se estarán realizando aplicaciones de la prueba en las mismas fechas, en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica y en colegios del Ministerio de Educación Pública. Por esta razón es preciso que las personas postulantes consulten su cita de examen de admisión, lo cual pueden hacer en la página web del Departamento de Registro www.registro.una.ac.cr. Tradicionalmente, el proceso de aplicación que realizan en conjunto ambas universidades públicas se ha llevado a cabo en el mes de septiembre y cada año. No obstante, en esta ocasión se reprogramó para diciembre como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Aunque la UNA y la UCR comparten la misma prueba, la ponderación que aplican es diferente. En el caso de la Universidad Nacional se toma en consideración el 60% de la prueba de admisión y un 40% de las notas de secundaria. Además, utilizando un procedimiento estadístico a través de una estratificación y tipificación muy consolidada científicamente, se realiza el proceso final de admisión a la institución. Recuerde a las personas inscritas para realizar la prueba de actitud académica, se les recuerda. Ser puntuales con la hora indicada en la cita a la prueba. Llevar cédula de identidad. Uso de mascarilla es obligatorio. Para ingresar a la sede se le medirá la temperatura. Se les ofrecerá alcohol en gel para la desinfección de las manos. Dirigirse directamente al aula asignada. Mantener licenciamiento de 1.8 metros con otras personas. Seguir los protocolos de tos, estornudo y lavado de manos. Evitar tocarse la cara durante la aplicación de la prueba.